para todo el país, uniendo cada departamento de Colombia, desde la capital del eje cafetero. Este es el informativo nacional. El ejército y la policía nacional unen sus habilidades y conocimientos para renovar el deporte ecuestre, una modalidad que ya se consideraba casi olvidada en Colombia. Un informe presentado por Julián Peña. Esta es la emoción que genera el salto ecuestre en Colombia. Una actividad deportiva que se retoma entre estos jóvenes militares del ejército y la policía nacional de Colombia. Estamos recuperando tradiciones de nuestro ejército nacional, como es los campeonatos militares en Colombia, revivir viejas tradiciones donde históricamente la equitación ha sido práctica por parte del personal militar y policial a través de la historia. Y esta histórica actividad deportiva renace hoy gracias a la unión entre dos fuerzas y así resaltar el talento de estos deportistas. Somos hermanos y la idea es compartir sanamente y podernos integrar, sin ninguna rivalidad al final de la jornada. Hay una competencia en la cual debe ser sana, en la cual podamos participar todos. Este evento se realizó aquí en el Jardín de Asalto de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba y contó con la participación de 25 militares y 18 uniformados de la Policía Nacional. Estos conocimientos me van a servir en el momento que llegue a unidades montadas, allá me podré desarrollar como comandante de escuadrón, donde podré salvaguardar y proteger la soberanía de mi país montando a caballo. Y así como el cadete Ortega, más jóvenes militares se entrenan a diario para llegar a ser campeones del concurso nacional de salto ecuestre. He podido aprender de una forma más profesional sobre el cuidado y el manejo de los animales como tal y profesionalizarme un poco más en el ámbito deportivo. Un don deportivo que estos talentos quieren seguir explotando para aportarle a su carrera militar y por supuesto a su país. ¡Gracias! ¡Gracias!